Vamos a realizar una segunda prueba que se conoce como respiración forzada. Este tipo de espirometría, la respiración forzada, es una prueba muy sencilla, totalmente indolora y que se utiliza para medir la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones cuando forzamos la respiración. De esta manera podemos determinar tu función pulmonar para evaluar tu capacidad ventilatoria, el volumen pulmonar y sobre todo los flujos expiratorios máximos. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Tienes que permanecer para esta prueba de pie, como estás ahora mismo. Te tienes que poner esta pinza en la nariz y tienes que utilizar esta boquilla, que una vez que la abras la pones aquí en el espirómetro y agarras el cartoncillo con los labios sin morder. Eso es muy importante. Pero, primero de todo, vamos a introducir tus datos personales. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 21 de abril del 94. ¿Cuánto mides? 1,80. ¿Cuánto pesas? 72 kilos. Es muy importante en una espirometría meter bien los datos antropométricos y étnicos del paciente, porque de esta manera podemos utilizar los valores de referencia adecuados para su función pulmonar. En esta prueba, una vez que puse este botón y te pongas la boquilla y la pinza en la nariz, tienes que hacer una maniobra que consiste en, antes justo de poner la boquilla en la boca, tienes que coger el máximo de aire posible, una inspiración lo más fuerte, como si fueras a explotar, y en cuanto te pongas la boquilla, soplar muy, muy fuerte, muy rápido y todo lo fuerte que puedas, ¿vale? Como si te fueras a vaciar por completo y luego una inspiración igual al máximo que puedas y lo más rápido que puedas, ¿vale? Y una vez que hayas hecho esa inspiración rápida y la inspiración rápida, la prueba ha acabado, ¿vale? Vamos muy bien ahí, por aquí, muy bien, venga, 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 ahí, muy bien, muy bien. En este punto, el espirómetro está calculando los datos, los parámetros espirométricos y podemos imprimir esos valores espirométricos. De tal manera que, posteriormente, podemos hacer un diagnóstico de la capacidad pulmonar del paciente. Una vez hemos utilizado la boquilla, la debemos tirar a la basura porque es de un solo uso.